Nos vamos hasta Ciudadal Capital porque ya saben que el pasado fin de semana el joven ciudadano de La Coruña, Samuel, fue asesinado tras una brutal paliza de un grupo de jóvenes al grito de maricón. Pues bien, en la tarde de este miércoles hubo alrededor de medio millar de personas que se concentraron en la Plaza Mayor de Ciudad Real, convocadas por las asociaciones Espacio Diverso y Amparo LGTBI+, para mostrar su repulsa por el asesinato de Samuel, el joven que falleció, como decíamos, tras recibir una paliza en La Coruña días atrás. Durante el acto se dio lectura a un manifiesto y se guardó un emotivo minuto de silencio que los asistentes rompieron entre aplausos al grito de Yo también soy Samuel. Bueno, desde Espacio Diverso y Amparo LGTBI de Miguel Turra vamos a hacer este acto por el asesinato de Samuel, una compañera y hermana nuestra de La Coruña. Estamos muy indignadas, llevamos muchísimas agresiones este año y no podemos más. Y es el hecho que nos empuja a estar aquí para reclamar que Samuel no ha muerto, ha sido asesinado por delitos de odio, por mucho que digas la policía que no ha sido así. La última palabra que escuchó fue maricón vas a morir y eso no es justo ni se puede soportar en una sociedad democrática. Hace un llamamiento a todas las administraciones, al gobierno, a la justicia, de este país, a esta sociedad, que no podemos normalizar el hecho de que nos llamen maricones, bolleras, clavelos, porque para nosotros es un insulto, es un ataque, es un maltrato. Por lo tanto no podemos normalizar ese discurso de odio y a Samuel lo que le ha pasado es que lo han matado por odio. No lo soportaban porque es una persona homosexual simplemente. Aquí estamos para luchar, para decir que estamos hartos, que estamos hartas y que vamos a seguir luchando para que la homofobia esté fuera de toda la sociedad.